Si yo fuera un hombre, solo uno más En este mundo en desequilibrio Y no ser hecho de paz Sería un heresio, un atrevido Un inadaptado y un incapaz De conformarse con ser igual Que tantos tontos alegres Que luego se la dan delito Y no son dueños de su voluntad Loco, loco del coco Dicen que yo soy un loco del coco De los suburbios del mar Que es la norma que impone la sociedad Loco, loco del coco Dicen que yo soy un loco del coco No tengo Dios en mi dueño Y no compro mi felicidad La cordura es como una asadura Que estrangula la creatividad Con su mito perfecto Los cuerdos poderlos No piensan, no dudan jamás Loco, loco del coco Dicen que yo soy un loco del coco Niño, formisa, rebelde Un extraño y un marido Se alaban Loco, loco del coco Dicen que yo soy un loco del coco La locura es una travesura Que hace que la vida sea más bella, más real Si eres tú mismo quien marca el compás Estos locos cuando cantan Todos sus pájaros espantan Pájaros de mal afuero No me arrimo, no Para que mi abuja un cerebro Sea así vivo como quiero Y guarda más a la una Más feliz soy yo Tu libertad de pensar Capacidad de soñar La boqueta de leer Un corazón bandolero Con el que espanto a los buitres del dinero Y a las gaviotas que cantan de cara al sol A los estos ninos con sotanas Y a los carroñeros que despluman tu granero Fabricando jaulas pa' mi pueblo Manito a un cuervo que de aquí no pasarán Las galopistas en cambio pueden entrar Estos locos cuando cantan Todos sus pájaros espantan Sembrando la tierra con cada canción Si tú sigues la valgosa amarilla compañero Hallarás el camino a la revolución Para que mi cerebro sea así vivo como quiero Y guarda más a la una Más feliz soy yo Si para cambiar el mundo va a estar corazón Va a poder cambiar el mundo Hay que estar loco de todo Como como la soy yo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!